bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de eslabón armado con el gavito la fresa vamos a ver qué tal está sirve como refe del vídeo sobre todo me imagino exacto vamos a cambiar ahorita pero ah no me va a rayar entonces el espejo ahí todo y va a poner esto la fresa y ya está ok todo el contexto del vídeo va a ser el vídeo en una party en una fiesta como empezó es la chica al baño y ya está pero se escuchaba la música de la fiesta el gabito el gabito también lo hemos visto en fiestas los viernes sábado y domingo se pone a arreglar que se mire bien nunca se viste mal vamos más tranquilos de lo que pensé porque ya como bien rápido el vídeo en cuestión no sea no tanto la música el vídeo iba full todo el mundo con la energía entre sus amigas fácil a la maduna y para los hombres es que esa forma de arrastrar lo más que ha tenido siento que últimamente lo hemos escuchado más en esta onda está bueno el gabito le gusta tomar que la saca a bailar es una bella loca por la noche no más bueno están sentaditos hasta eso porque empezamos con los bailes y todo así de principios aquí están sentaditos calmados aquí están sentaditos calmados perfuma que trae mata los que pasan su forma de caminar un poco fresa pero a mí me gustó ahí está ahí está si yo lo menciono tal cual lo estaba esperando para mí era literal fresa o sea tiene que decir a alguien la fresa está aquí está aquí está la parte del medio donde se tiran las palabritas en las pautitas ahí y las fresas también estaban apareciendo ahí este con dulcecitas y de hecho hay una foto de alguien que subió que el gabito le dio unas flores no voy a decir nada de gabito ballesteros le entra en llamadas de su ex y mejor le cuelga con un reggaetón lo mueve y hasta abajo me gusta porque algo salió arriba pero las voces son tranquilas o sea las voces de los dos son tranquilitos son tranquilas es como que nomás sueltan una tras otra así tranquis arrastraditas a su forma o sea el gabito que lo escuchamos últimamente mucho ese es su formita también es su forma de caminar un poco fresa está ahí está un poquito ahí nombrando todo eso un poco fresa pero a mí me gusta su sonrisa es que esa partecita de repente están como que bailando bien sobres y de repente están tranquilitos sentaditos la va cantando esa que lo pago prohibidas también si ya todo el mundo está sacando ahí ya todo el mundo si en esta parte ya todo el mundo está en lo máximo de la fiesta también hay ellos y ya está y lo van a dejar ahí no más cerramos un poquito de fiesta de bailecito y ya está trompetita final que se quita para presumir el dolce y gana también pero este buena o sea desde la intro o sea intro con esa canción también de fondo y que se fue mundial y este dando un poquito de entrada de ref ahí a eso contexto del video exacto exacto del video más que nada no sé si en Spotify o en esas cosas van a poner eso no creo yo creo que era para el video yo creo que era para youtube más que nada para el videito pero está buena buena combinación eh bueno buena combinación son como del estilo de ese estilo como tranquila voces tranquilas y de ahí arrastraditas eso y van es que iban bien nada más como que tumbadito sí uno tras otro exacto bien bien pues nada eso fue todo por la reacción de la verdad recuerden suscribirse al canal de gracias comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales ir a nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos gracias gracias